Jorge Jesús Agüero presente en esta tercera noche ya de la Chaya y has vivido cada Chaya, cada noche en este año. ¿Cómo la estás viviendo? Lo estoy viviendo como nunca, porque hay una organización perfecta este año, hermosísima, ¿no? Sin duda alguna. Me gusta mucho que los conjuntos que vienen a actuar vienen 15, 20 minutos antes de su actuación y nosotros también tenemos un listado ahí de quién presenta a quién, ¿no? O sea que tenemos una organización perfecta como para que hagamos las cosas bien. Y de hace unos años a la fecha, la participación de los artistas y comunicadores también desde los otros departamentos de la provincia, ¿no? Eso es una cosa muy buena, ¿no? Anoche estuvimos con este muchacho guardia de Ulape, realmente espectacular, ¿no? Y bueno, pidió algunos consejos y por supuesto se los dimos como para que diera unos pasos adelante, o sea que es un buen elemento como para tener en cuenta a los muchachos del interior. Bueno, ¿y vos cómo vivís la chaya esta? ¿Qué significa para vos? ¿Y cómo, qué opinás de esta chaya? Y en lo que hace, no la parte organizativa, sino en lo que es el momento que le encuentra a nuestra sociedad. Mirá, yo siempre digo que la chaya es un alarido del hombre que se expresa a través de nuestros cantores, ¿no? Por la chaya, los riojanos cantan con alegría su propia tristeza, decía José Oyola. Y a mí me parece que esta es lo que nos iguala todos los febreros de cada año, ¿no? Aquí no hay gente que se sienta desde el punto de vista social que sea algo más que nosotros, somos todos iguales. O sea que la chaya nos iguala. Este carnaval que comienza hoy, ¿no? O que comienza mañana, domingo, lunes y martes, creo que es un poco lo que nos nivela socialmente, ¿no? Perfecto. Bueno, finalmente tu mirada de lo que es tu trayectoria con tantos años, has compartido miles de escenarios y seguramente es para vos esta la mejor fiesta. ¿Esto qué significa? Anoche hablábamos con Homero y decíamos que Dios nos dé vida para que hagamos la chaya 50 el año que viene. No te olvides que nosotros estuvimos en la primera chaya ya en el año 69 y bueno, el año que viene se cumplirían 50 años que nosotros estuvimos sin faltar nunca a la chaya. Así que imagínate el significado que tiene para nosotros el hecho de estar en cada una de las chayas, ¿no? Así que esto es un acontecimiento muy grande para nosotros también. Bueno, feliz chaya, por favor. Gracias, gracias. Gracias, querido.